Vídeo en TikTok y en Twitch, multistreaming en Robloxidens Let's go, vamos a por todas A por todas, a por todas en Robloxidens Vamos a ver si ganamos en sobrevívele al desastre Sobrevívele, ah sí, Chicharito Free Fire, Free God Chicharito, ahí está, Chicharito Es el de verdad La verdad es que es el de verdad, es el verdadero Chicharito, está jugando con nosotros Es el de a verdad, de a verdad Todos saben que su ID es el streamer del Chicharito Free Fire No, todavía no, no han anunciado, no han anunciado que es ¿Pero dónde estás? ¿A dónde vamos, Sirens? Aquí, vamos a meternos en el Hawk Dog aquí Advertencia, tsunami, tsunami, viene un tsunami ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que subir aquí, hay que subir aquí ¿Cómo estás Roblox? Bienvenido A ver, Sirens, ¿dónde? Aquí, aquí en el arco Ven, 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 ven Esta madre, no te veo nada, no te veo, de plano Oye, aquí, güey Este vi, este vi, este vi Ahora, ahora, ¿qué, ahora qué? Sube aquí, salta, salta por aquí Ah, ya, ya, ya A huevo Ahí viene, ahí viene, ya lo viste Ahí viene el tsunami, no me ves Me va a cargar la chingada, ahí viene Un tsunami ¿Pero es tuyo o es mío? Es tu tsunami Ah, me pegaron Me pegaron, me estoy cayendo No, sube de nuevo, sube de nuevo ¿Quién me pegó, pinche ojete? Un objeto, el que te pegó Pero iba Sobrevivir Ah, como quiera mamamos Estuvo muy feo Ya, es el evento final de Fortnite ¿Por qué mamamos? Se supone que esa madre estaba bien fijada Yo vi cuando el gobierno la hizo Jala, ahorita Cayó uno desmadrado aquí Ahí di en pantalla Para la banda que quiera jugar con nosotros ¿A poco sí sobrevivió alguien esa pendejada? Mira, hay un vato Hay uno solo ¿En dónde, en dónde? Ahí, en la plataforma Nomás se ve una abuelita De que es un vato Aquí habrá ¡Ah, te puedes caer! ¡Ah! Fíjese un tsunami Oye, ¿ya me morí? ¿Ya me voy a salir o qué? No, ahorita hay que esperar a que se acabe Pero no sé por qué está tardando tanto Nomás, te digo, mira Sombrevivientes Menó la princesa ¿Qué fondo? El David, qué peda En el medio de tres segundos Se abre un tsunami Que acabará con el mapa de Fortnite Oh, shit Oh, shit Let's go Siguiente mapa Ok De hecho, actually El mejor juego de Online Roblox, actually Actually Ok Todos, Alfaro Vamos, Alfaro Greggiri ¿Dónde estás, Greggiri? Que no te veo ¿Qué moño eres? ¿Qué moño? ¿Cuál moño eres? ¿Ah? Ah I'm just dying on your arms tonight Alfaro, todos, Alfaro You're saving something you're saying ¿Sabes que le estoy cagando Porque no puse música de Nintendo A ver, espérenme Aquí habrá un guacu, güey Ah I just dying on your arms tonight El dorado Ah, eres este, Santi Ya te vi ¿Tienes un fantasmán, no? ¿Qué es ese fantasmán? ¿Qué es ese fantasmán? Lluvia ácida, no mames Ah, la buena es que estoy adentro ¿Y cómo nos cubrimos de la lluvia ácida? Nomás métete en un lugar que haya techo Y ya Ey, qué bonito paisaje Está muy bonito Qué bonito paisaje Con Greggiri Con Greggiri, qué bonito paisaje Fantasmano Con su fantasmano Me caí en mi parte de mi madre Te deseo feliz niabilidad Gracias, David Es todo, brother Ey, ¿cómo se cayó eso, bro? ¿Qué pedo? Oh, y se está deshaciendo el techo Qué bueno que no me cayó encima, eh Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que esperar nomás Espera, espera Aunque puede que nos caigan cosas encima Pero espera Que estoy sorprendiendo Oye, ¿qué pasó? ¿Qué tengo? ¿Qué música estás oyendo? Trae audífonos ¿Qué estás oyendo? Estoy oyendo El arte del engaño Cártel de Santa ¿A huevo? Una pinche vato loco, ¿no? ¿Eh? Criminal, Greek criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Ya me estoy oyendo eso al mismo tiempo Las puse las dos Oiga, 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 don Sirens Oiga, don Sirens ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene, don Sirens? ¿Qué tiene? Señor, me estás dando una patada bien fea Mira, así Oiga, don Sirens Yo nunca había visto desde el 87 Una lluvia tan fea como esta Ah, apenas iba a rolear el pinche juego Mierda Gané, yo gané Ganamos, ¿no? ¿Cómo? ¿También ganó Santi o no? Se murió Junior Chepo Bueno, unas dos rondas más, ¿no? Dos rondas más Ok, ok, dos rondas más Yo estoy oyendo Cuphead Cuphead Dos rondas más, dos rondas más Hola, hola Eh Es de Quiriric Quiriric Ay, todavía tengo el ID de Fortnite ahí Se me olvidó quitarlo Yo sí lo cambié por el de Roblox ¿A dónde vamos, Aireen? ¿Dónde estás? Ya te vi, ya te vi Nos vamos a subir Casi siempre es lo Bueno, no, a veces A veces no sirve subir, pero Ay, ¿me mataron? ¿Por qué? Ah, te mataron ¿Por qué me morí? Te mataron con la máquina, ¿no? Te atropellaron Ah, pinche gente ojete, bro Nunca de like, bro Ay, me mataron de mierda Dale click macizo No, ¿por qué me mataron así? ¿Qué pedo? Desde cuando te tocaste el fondo del Taino ¿Qué pedo? ¿Habita loco? ¿Qué pedo? No, busco un lugar caluroso y bajo techo Yo estaba mero arriba de todo, bro Tarmante de nieve Ni modo ¿Dónde está el pinche lugar? Está todo lleno de nieve No veo nada ¿A poco sigues vivo? Te morí, no veo nada Ah Me pone que debería de ver desde aquí arriba Y no se ve ni verga ¿Qué pasó? ¿Me aventé, me aventé, Sirens? Ah, ya Yo, gente, no puedo hacer nada, bro Miedo, que verga Sí, literalmente es nieve, bro Puta madre Puta madre Pinche mamada No me dejen paz Ay, hay un lugar bajo techo Antes te moriste Bueno, niños Juegos Oh Verga No estoy... Verga Hasta bien frio Está bien frio aquí Bueno, última partida, última partida Esa ni la pude jugar porque me mataron Bien mierda, bro Le hubiera puesto pausa al video, estoy bien pendejo Pero bueno, así lo va a subir, vale, verga Es que pirulip Ay, como que verga Como el Samuel me la aplicó Se creó, gente Esta de carreras bien verga Oye, ¿y este pinche Roblox está para las demás consolas o no? Nomás es para PC Creo que nomás es para Xbox y teléfono Ah, ok No, me morí bien verguero ¿Cómo te moriste? Revolté en un pinche carro y me morí No mames, Irens Yo me puedo dar el carro, se trabó todo pinche mugrero Va a haber tormenta, güey Porque ya estoy viendo la pinche nube gigante que viene Ah, ok, tormenta Creo La verdad no entiendo ¿Aquí aguantaré o no? Me vamos a ver a Ángela allí en la isla Bueno, me voy a poner acá mejor, se me hace más seguro Después, follow, Sofía, lo vega Tornado No hombre, nomás corre Hola, verga Estoy viendo todas las madres Oh, corre Kirby La puta madre La puta madre, Kirby Corre la puta madre Ay, ese güey iba en su carrito y se lo cargó a la chingada Ok, en últimas noticias están anunciando Tornado Tornado Puta mierda No No, me empujaron Una última, una más, una pinche partida más Porque yo quiero ganar una más Bueno, ¿ya moriste? Dale, Ángel, dale El Roblox es bien buggeado Última, última ¿Cómo moriste? ¿Cómo moriste? Pues me mató el tornado, Brody ¿Pero te cayó una pieza o te metiste en todo el pinche tornado? No No, me caí en el tornado, Brody No, me, Brody Andan mamando ahí Yo nunca había visto un tornado tan ojete desde el 87 Yo tampoco, tuve un ojete No, no sabía que ahora te daba un pinche tornado Pendejo, el tornado pendejo Le diste, Ángel Le di al tornado Para ¿Viste el vato que se cayó? No, no vi Que ya el vacío vino, gente Bueno, GG, otra, otra, la última Creo que sigue abril, estamos en público, Brody Únete Ahí vi en pantalla En público, aquí siempre está en público, ¿no? Al chile Ahí vi en pantalla, bro Ángel streams Ángel, uno, dos, 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 dos Ah, ya vi Te va a ver concierto de María Karen ¿Aquí? Sí, mira A la verga ¿Qué pedo? Pinche mamado, ¿no? El chile fuerte indestructible A ver, vamos a meternos al fuerte indestructible Según El pinche helicóptero Ten cuidado con el pinche helicóptero Te puede partir, güey ¿Cómo disparo el tanque? ¿Cómo disparo, Sirens? No sé, ni siquiera lo puedo mover Y el pinche helicóptero ya partió a alguien Ay, no, ya me voy Vámonos, vámonos Vamos a subir aquí La pared A la otra parte del raft Yo no hecha bien ¿Dónde estás, Sirens? Yo estoy afuera Aquí, aquí adentro, mira, ven ¿Cómo te subiste ahí? Hay unas escaleras aquí Súbete, súbete ¿Cómo pueden mover el tanque ellos? ¿Cómo te subiste en esas escaleras? No, no, eso no es que soy yo a vaso Ay, güey, un güey se murió Ay, no, tormenta de nieve ¿Dónde vamos para la nieve? No, hombre, no hay ningún pinche lugar Vaso a techo en este lugar Ah, bueno, aquí Aquí A ver, sí, aquí Aquí me cubro, bro ¿Está saliendo del culo, güey? ¿Dónde estás? ¿Está saliendo del culo, güey? No mames Si fuera la vida real Esta madre Termino congelado En este fierro, el chile Ando bien enfierrado aquí No, estamos bien enfierrados A ver, aquí, aquí Aquí estoy bien seguro No, tengo que andar enfierrado Yo creo que ya ganamos Sí, esto de huevos, Siren Una más, una más Después de estar, una más Ay, ya me está andando frío aquí Tienen que mover ¿Dónde están? A ver, voy contigo A una esquina Yo estoy en una esquina Ah, la verga Está cayendo todo ¿Y a poco aquí no te vas a oír de acá? A mí no Ay, ya vi, ya vi ¿A ti sí? No, te tiré Ay, no, no se cayendo todo No, ya me voy a morir a la chingada Cúbrete, cúbrete Aquí no hay pedo Tantito que me dé el pinche frío Me muero a la n*** Lo logramos, a huevo Lo logré bien, a huevo Eso no tenías vida Es que pon bien el código Miren, Ángel 1, 2, 3, 22, 22 Estream 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 Si salgo porque Santi me agregó Así que si salgo Maniaca Oh, shit Maniaca Maniaca Moño, moño ¿Dónde? Voy a seguir, Siren Pero ¿por qué maniaca? O sea, ¿qué o qué? Pues, eh Aquí vive el Joker The Joker, baby Antes de matar a Batman ¿Sabes qué le dijo Joker a Batman? Le dijo Oh, shit Oh, shit Se dijo I'm the Joker, baby Vamos I'm the Joker, baby Bueno, pues, yo creo que aquí está bien, ¿no? Eh, aquí está muy bien Llega así Eh, está muy bien Bueno, podemos estar abajo, ¿no? Por si se cae algo Sí, vamos abajo ¿Dónde estás? ¿Te bajaste? Ay, sí Justo Justo te bajaste y se cayó el pinche techo, Siren ¿Dónde estás? Aquí en la parte amarilla de la casa Ahí, ya te vi Ahí en la cocina Vamos a rezar ¿Cómo ve el clima hoy? ¿Cómo ve el clima hoy? No, no, don Siren Nunca había visto una lluvia tan ácida desde el 87, don Siren Estaba de la verga pinche clima Es que es un pinche gobierno Yo les dije Que invirtieron en la pinche En los pinches procesos del agua Para que cayera agua limpia Pero no invirtieron ¿Sabes en qué invirtieron? En pura pinche riata, cabrón En pura riata, cabrón ¿Eh? Aquí, abrón ¿Sabes qué, Dan Siren? Yo venía aquí a comprar mi jitamate Y tuve que venir a su casa Porque pinche lluvia ácida Está muy ácida No, mira, está toda la gente aquí Porque ya está valiendo, verga ¿Sabes por qué está valiendo, verga? ¿Por qué está valiendo, verga, Dan Siren? Por culpa del pinche gobierno, cabrón Se administraron bien Estaría bien, verga, todo Pendejo Pendejo Yo siempre les dije Yo debería ser presidente, cabrón ¿Estaría todo bien? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí, usted? Yo Ok, sobrevivimos al verguero Hijo de toda su puta madre El que lo dijo ¿Qué pedo? Y de mueves lo puedes sacar volando ¿Ah, en serio? ¿Cómo le pego a alguien? Ah, sobrevivimos ¿Una más o ya? Una más, una más Ok, vamos Para que toque algo Es que han tocado muy tranqui Que toque verguero Que desmadre Me están desmadrando ¿Qué pedo? Parque de casas móviles Ok Pues vamos a subirnos al Antinaco Ya te acepté, bro No sé quién me mandó la salida Pero ya la acepté Caile, Ángel Caile, vamos a Antinaco Ya te la acepté, Gabriel Únete, únete Jugamos una más para que juegue Gabriel, bro ¿A dónde vamos, Ángel? ¿Hasta arriba? Hasta arriba, hasta arriba Ahí viene Santi Ahí viene Santi ¿Cómo era? Ah, sí, sí Entonces, como se vuelan pelotas Bienvenido, bro Entonces vino un mago, bro Ay, se cayó, Ángel Se cayó Si hay lluvia ácida Pinches sirens ¿Cómo bailo? ¿Cómo bailo? Tienes que escribir Barra E Dance Pero con espacio en medio Está bien En medio de E y Dance Ahí está, ahí está Ay, hay que bajarnos de aquí No, pero sirens No mames Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Se va a caer esta chingadera Y vamos a mamar Vamos a ir a otro juego, Gabriel Tengo miedo, don sirens Tengo miedo Tengo puto miedo, don sirens No bailes, don sirens Tengo miedo No me lleva una lluvia así desde el 87 Daniel Ah, 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 ah Ciren, ah, ah ¿Qué pasa? Ciren, ah, ah, ah ¿QuéQUE Mezcal? Ciren, qué miedo Hacen, qué miedo Acta aquí en la esquina ¿Quién, ah, 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 ah Si te quiere Que Plantas Al gobierno que invirtieran en plataformas mejores Plataformas bien mal echas, bro Al gobierno que invirtieran en plataformas mejores Plataformas bien mal hechas, bro Yo sigo vivo, ¿sí? ¿Dans Irens? Ya me morí Ya me caí, ya me morí, ¿Dans Irens se murió? ¿Sigues vivo? Sí, yo sigo vivo ¿A poco sobreviviste tremenda mamá? A mí me cayó el rayo, al menos tú Como yo les decía, les decía que el gobierno no invirtió bien en pinches No invirtió bien Se murió Gigi, hola cuando te tocó date bien unida Me dio un pinche rayate Gigi, brá Ya sobrevivimos, dámonos a una madre ¡Me tiraron! Oye, ¿cómo me caen de la verga estos vatos que empujan, güey? Yo soy una piedra, yo No te pongas en la orilla cuando vayas a iniciar porque si no, mamá Se murió y tú después, yo sigo equipo, yo gané Ah, tú ganaste, ¿verdad? Trascaciendo Bueno, una última, ahora sí Ahora sí, la última La última y nos vamos a otro mapa, let's go No tienes nada de vida, ¿qué pedo? ¿Qué fue? ¿Qué tienes bien poquito? ¡Ya estoy, no mames! Estoy bien, bien litiado Y a ver si nos toca el gojete porque yo estoy literalmente como en la vida real Vamos al techo, vamos al techo, vamos al techo Vamos al techo, vamos al techo Ojalá que no sea una inundación o algo así No sé, ¿qué tipo de desastres hay, Siren? Ah... Aquí Pues no sé, pero con que no toque lluvia ácida o verguero donde no tengamos que subir Verguero El pinche tsunami está bien chaf Ah, no, así te mata No, así está ojete Lluvia ácida, puta Cuida, cuida Vamos para abajo, vamos, vamos Vamos para abajo Nomás no vayas a saltar por... Baja las escaleras bien porque te va a dejar caerte Que verga Que verga, que verga está diciendo a mi late, pinche vete Pin deee, no es cierto Jajaja 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 Yo por eso quito el chat, nomás lo minimice Vamos a darle, vamos a darle Tururutum Vamos a darle Bueno, pues Pinche clima ¿Y qué opinas, Saigas? Y luego hay que tenía que ir así Yo no veía una lluvia así desde el 9 Desde el 9 Número 9 no más Desde el 9 Sabe ¿Dónde estás mingo? Eh, aqui esta, aqui esta aqui esta Gabriel Sainz, mira Santi y Gabriel Ah el huevo Es el mingo Turoutuutuuc efficiency Ay, está cayendo un pinche techo, iba a bailar Y me parte en mi pinche madre ¿Estás vivo? Creo que no, si sigo vivo bien a huevo A la verga, ¿Dónde nos ponemos? ¡ saya me morí! Nooo Nunca había visto que alguien muriera De una lluvia ácida desde el 86 Mira güey, quédate quieto Morí, Grady Es que el Santi está empujando Ya lo vi El Santi está empujando Así con esos amigos ¿Para qué quieres enemigos? Al chico, oye Bueno, pues vámonos a otro mapa Hasta aquí el video de Sobrevive el desastre, my brody Ahí nos vemos No olvides suscribirse a Sirens Let's go